¡Rá! 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 ¡Oto! ¡Uuu! ¡Arriba, truco! ¡Oto! ¡Uuu! ¡Ey! 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 ¡Uuu! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Vamos a bailar la gente! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Juruguay! 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 eso es por Uruguay, vamos eso es el Chayruca, eso eso es el Chayruca, eso eso, Muela Camila de la Cruz Quispe más fuerte hey 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 ¡Eso! El nombre de la huelga, Mercedes de la Cruz, y ya pinta de payasca. ¡El cielo nos ilumina! ¡El memoria! ¡Eso! 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 ¡Aquí estamos en la ciudad y nosotras, 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 nosotras. ¡Eso! Realmente, bueno, esta la presentación. ¡Muy bella! ¡Tres urnas! ¡Avan, familia! ¡Tres urnas! ¡Tres urnas! ¡Familia de la Cruz! ¡Familia de la Cruz! ¡Vamos, familia! ¡Eso no va a ser la urbana! ¡Eso es Puerto Uruguay! ¡Eso es el inicio por primera vez! ¡Vamos, familia! Gracias, gracias a todos. ¡Gracias! ¡Eso! 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 ¡Eso, hijo! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias!